No te preocupes Marco, no te preocupes hijo No se preocupen, no se preocupen, déjenlo, déjenlo, así como está, vamos, vamos Ponla, ponla, ya te cansaste Falco, 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 siempre está a comer Siempre está a comer Siempre está a comer Tiempo, apague Ya va, viejas Ya va, viejas Yo me voy a pasar ya ayer Tengo que llevarla a comer Largo la luna que voy a pichar No, voy a pachar Voy a pichar él ¡Gracias!